¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas But from the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video.